Buenas noches, Luis. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, un gusto poderles saludar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Daisy, ¿cómo están? Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar en esta nueva semana de actividades correspondientes ya al tema 3 de la unidad número 5, la cual estamos saludando. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en asignatura de inglés, estamos en unidad número 5, correspondiente a gramática. Vamos a ver el tema número 3, el present simple y la tercera persona. Vamos a ver cómo es el presente simple dentro de la conjugación y la tercera persona. ¿Cómo se transforma la tercera persona? Tienen ustedes el tipo de tarea y tienen ustedes ahí el objetivo de la tarea correspondiente a esta semana. Tienen las instrucciones, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, es necesario. Desarrolla las siguientes actividades, dice el contenido de la tarea. Contesta las siguientes preguntas. Completa. En las oraciones afirmativas del presente simple a todos los verbos se les adiciona una. Vamos a ver, hay un complemento, hay una determinación que vamos a ir viendo y vamos a ir analizando en el transcurso de esta clase. La siguiente actividad dice, para usar el presente simple con los modal verbs o los verbos modales, debes tener en cuenta que igual tienen que completar, tienen que dar el complemento. En la tercera persona, ¿cuál es el auxiliar que debes usar? Igual simplemente tienen que completar. Y por último, para los verbos finalizados en Y, se debe reemplazar con que, igual vamos a seguir viendo y ustedes tienen simplemente que completar estas frases nada más. En función de lo que se les pide, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Recuerden que deben entregar la actividad de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, fundamental, tal y como se le solicita. Tal como se le solicita a ustedes aquí en el recuadro. Deben entregar el documento a mano, luego tomar una captura, una foto, revisar las fechas de entrega de las actividades para asegurarse de subir el trabajo a la plataforma en el tiempo establecido. Deben revisar también las recomendaciones, la rúbica de calificaciones y al final, sobre todo, la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, que son los tiempos en los cuales ustedes deben cumplir con esta y el resto de actividades. Estamos en unidad número 5 con el tema del presente simple y la tercera persona correspondientes a la semana 3 del 3 de julio del 2023. En relación a los criterios de configuración de la actividad, esa tarea permite entregas desde el 3 de julio. La fecha límite de entrega es el 31 de julio. La fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de agosto del 2023. Ustedes ya saben el tiempo que les resta por desarrollar esta actividad y subir a su aula virtual. Tienen todo el tiempo necesario para poder hacer coherentemente o de acuerdo a lo que se les solicita en cada una de las preguntas a la contestación adecuada. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Vamos a empezar con el desarrollo mismo del contenido, del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Y vamos a ver en esta etapa de la Unit 5, estamos en el Topic 3, en el tema número 3, el presente simple y la tercera persona. Para entender mejor el presente simple en inglés, veamos cuatro reglas y de hecho vamos a ver cuatro reglas de uso correcto acerca del presente simple. En las dos primeras podemos observar cómo el presente simple influye únicamente en la tercera persona. Buenas noches, licenciado, disculpe la frase y después la interrupción. Mientras que la tercera persona y cuarta regla se afecta directamente a los sujetos de las conjugaciones. Vamos a ver en función de esta actividad la regla número uno. En las oraciones afirmativas del presente simple a todos los verbos se les adiciona una S al final. Prácticamente esto es como un proceso de pluralización, más o menos como nosotros habíamos visto todos los, la pluralización de los sustantivos. En este caso vamos a ver en función de las reglas gramaticales de la transformación de la tercera persona en relación a los verbos. Entonces habíamos dicho que la regla número uno, en las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se le añade una S al final. No se debe olvidar que al encontrarse en oraciones negativas o interrogativas, la S no debe ponerse. Ojo con eso. Al encontrarse en oraciones tanto negativas e interrogativas, dicho de otra manera, tanto negativas e interrogativas, la S no se debe poner. No se procede con estas características de pluralización que vamos a ver en relación a estos verbos que se transforman a la tercera persona. En este sentido, cuando los verbos terminan o finalizan en O, en SH, CH, SS, X y Z, deben añadirse ES al final. Vamos a ver, por ejemplo, y ahí tienen ustedes la respuesta a la pregunta que ustedes tienen en su tabela. Tenemos el verbo del presente simple. Siempre que ustedes vayan a ver un verbo o puedan prácticamente reconocer el verbo del presente simple, siempre va a estar antecedido en primera instancia del tú y luego el verbo como tal, que es go. En este caso, ahí nosotros tenemos go. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este es el presente simple. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para transformar este verbo go a la tercera persona? Eso quiere decir, prácticamente es como un proceso de pluralización. De acuerdo a la regla ortográfica que dice, cuando los verbos finalizan en O, en SH, CH, SS, X y Z, se debe añadir ES al final, ¿no es cierto? Y de esa manera nosotros leemos este go, lo vamos a transformar a tercera persona. ¿Qué es lo que hago para transformarle este verbo presente simple a tercera persona? Simplemente yo le añado ES al final. Y eso es todo lo que tengo que hacer para transformarle a tercera persona. Igual, tenemos to wishes, ya saben que tú, todo verbo que esté antecedido del tú, es que está en el presente simple, es el presente simple. ¿Qué es lo que hacemos para transformarle a tercera persona? De acuerdo a la regla ortográfica, dice que todos los verbos terminados en SH, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Simplemente añadirse ES al final, ¿no es cierto? Y eso es todo. Se transformó a la tercera persona. Bueno, to wish, presente simple, to wishes, tercera persona. Tenemos el siguiente to catch, igual termina en CH, que es lo que debemos hacer. Simplemente añadimos ES al final y lo hemos transformado a la tercera persona del verbo, nada más. Entonces yo digo to catch, pero para transformar digo he catches. Si ustedes pueden observar, otra característica de la tercera persona, si nosotros hacemos un recuento, nosotros nos recordamos de los pronombres personales, nosotros los pronombres personales que habíamos visto en clases anteriores, prácticamente nosotros podemos ver. En primera instancia, los pronombres personales están o se clasifican tanto en singular como en plural. Los que corresponden al singular, ¿cuáles son? I, you, he, she, it. Son los cinco primeros. I, you, he, she, it. Y we, you, they, las tres últimas formas corresponden al plural. Dentro del singular, nosotros los hemos clasificado, y eso ya vimos en clases anteriores, los habíamos clasificado de acuerdo a su conjugación. De tal manera que I se traduce como yo, es la primera persona. You se traduce como tú, esa es la segunda persona, porque ya estoy hablando como otra, ya no estoy hablando de mí mismo como el I. El I digo yo, yo soy alto, yo soy educado, yo soy profesor, yo soy estudiante, miles de cosas, pero estoy hablando de mi persona. Por eso es la primera persona. En cambio, en la segunda persona, este you, este you significa tú. Entonces estoy diciendo tú eres artista, tú eres estudiante, qué sé yo, miles de cosas que puedo utilizar como el you. Ahí estoy hablando de otra persona más. Por ende, está en segundo, en segunda persona de conjugación. Y en relación a la tercera persona del singular, nosotros tenemos tres formas, que es you, que corresponde, en este caso nosotros tenemos you, de aquí, que estamos utilizando, que es la tercera persona, y que corresponde al sexo masculino. Cuando vamos a hablar de un hombre, utilizamos you. Por el contrario, cuando vamos a hablar de una mujer, utilizamos el you. Y cuando vamos a hablar de cosas, de animales, utilizamos el you. Bueno, en este caso el you, aquí no se les ha puesto, solo vamos a trabajar con las dos formas de la tercera persona, de los pronombres personales. Pero las tres formas de los pronombres personales son you, you, you. En este caso, para conjugar este tipo de verbos, una vez transformados a la tercera persona, igual trabajamos con los pronombres personales correspondientes a la tercera persona, que es you, you, she. Si ustedes ven aquí, en primera persona, utilizamos con el adverbio tú. Tenemos to go, to which, to catch, to kiss, to mix, to wish. ¿Qué es lo que pasa con la tercera persona? Con la tercera persona, sí, obligatoriamente nosotros tenemos que acoplarle o tenemos que conjugarle con un pronombre persona. Entonces, por eso tenemos you goes, you wishes, you catches, you no, you kisses, you mixes, you wishes. ¿Qué es lo que pasó? Prácticamente la tercera persona es un proceso de pluralización. Si nosotros vemos el presente simple que está con el apóstrofe tú, es cuando nosotros estamos hablando el verbo en primera persona y en singular. Estamos hablando de una sola acción, de una sola cosa. Pero cuando pasamos a la tercera persona, es un proceso de pluralización, donde ya no hablo de una sola cosa, sino estoy hablando de varias actividades que se pueden estar desarrollando, en función de cada uno de los pronombres personales, en este caso de la tercera persona. Entonces, aquí tenemos you goes, you wishes, you catches, you catches. Vamos al siguiente. To kiss, ¿qué es lo que dice? Todo, todo verbo terminado en SS para transformarse a la tercera persona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aumentar es al final y de esa manera queda transformado a la tercera persona. To mix termina en X, es lo que tengo que hacer. Simplemente le agrego ES al final y se transforma a he mixes. Igual estamos de aquí, sí tenemos que obligatoriamente tener, ubicar los pronombres personales correspondientes a la tercera persona. En este caso, he mixes, tenemos to, with, y en este caso, igual termina en Z. Aquí hay que tener cuidado, especialmente con los verbos terminados en Z. Para poderlos transformar a tercera persona, esa Z, esa última letra, esa última, la última letra del verbo, tiene que duplicarse. Una vez duplicado, ustedes tienen que agregarle el ES al final. Si ustedes pueden observar, ahí tenemos ese fenómeno que se da en función de los verbos que terminan en Z. Una vez que terminan en Z, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Duplicamos la última letra, en este caso Z, y agregamos ES. Tenemos to with, y se transforma a she with says. Entonces, ahí tenemos la transformación de la tercera persona de algunos verbos, de hecho, de los más que se... Un poco, una lista de los que más se utilizan dentro del idioma inglés. Todos estos verbos, ya saben, es prácticamente igualito que el proceso de pluralización. Cuando los verbos terminan en O, en SH, en CH, SS, X, y en Z, debes añadirle una ES al final. Con la diferencia que los verbos terminados en Z, todos los verbos que se terminan en Z, tienen que duplicarse esta letra para, o luego posterior, complementarlos con ES. En relación para los verbos finalizados en Y, igual, ojo, esa es pregunta que ustedes tienen en la tarea, deben reemplazar esa Y por una Y normal y agregarle ES al final. Dicho de otra manera, ustedes tienen que agregar IS al final, a todos los verbos del presente simple, que obviamente terminan en una Y, o lo que nosotros conocemos con la Y. Por ejemplo, aquí tenemos TO CRY, termina en Y, TO CRY, que es lo que tenemos que hacer. Esa Y tiene que desaparecer. Y le eliminamos y automáticamente le ponemos simplemente IS al final. Entonces, se transformó. Igual tenemos con un pronombre personal. En este caso, la tercera persona es el HE. Tenemos TO CRY, para el verbo en presente simple, y para la tercera persona, HE CRYES. Igual tenemos acá, TO SPY, SPY termina en Y. Es lo que hacemos, eliminamos la Y y automáticamente, simplemente le colocamos IS al final. Y de esa manera, tenemos ahí, SHE SPYES. La tercera persona. Tenemos TO WORRY, TO WORRY termina en Y, o en Y, como lo quieran llamar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eliminamos, borramos esa Y y aumentamos al final IS. Y de esa manera, estamos transformando este verbo del presente simple a la tercera persona. Ojo, estos son todos los verbos finalizados en Y. Esa Y tiene que desaparecer. Y, obviamente, aumentamos IS al final. Existe otra excepción para los verbos terminados en Y. No son, debemos tener mucho ojo, mucho cuidado en determinadas estructuras, en determinados verbos. Existen, en este caso, excepciones de regla para los verbos terminados en Y. Cuando hay una vocal antes de la Y, debes conservar esta y adicionarle una S nada más al final. Si nosotros vemos los anteriores, teníamos una consonante. Tenemos la P, tenemos la R, tenemos igual, tenemos R. Entonces, son consonantes. Y, por tanto, se elimina la Y. Pero, ¿qué pasa con estos verbos que anteceden una vocal? Por ejemplo, aquí tenemos una A. En la derecha, la mayoría están con una A y, posteriormente, están la Y. Ahí, en estos casos, de estos verbos, simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente añadimos una S al final y se ha acabado el I. Entonces, de to pay, del presente simple, le transformamos a tercera persona, she pays. Del presente simple, to say. La tercera persona, he says. He says. De tu ley, la primera persona, de la tercera persona de tu ley, simplemente añadimos una S al final y se transforma en she lays. Ahí tenemos la determinación. Ahí tenemos cómo se transforman este tipo de verbos. Ojo, que estos verbos, simplemente, están precedidos de una vocal antes de la Y. Y, por ende, la regla gramatical, que es lo que nos dice, que simplemente tenemos que colocar una S al final para transformarle a la tercera persona. En cuanto a la regla número dos, en la tercera persona, por ejemplo, tenemos del du, tenemos el das. Esta es la tercera persona del du. Es el auxiliar que deben usar. Sin embargo, du, como tal, es el verbo du, ese se traduce como ser. Se usa para la primera y la segunda persona del singular y también del plural. Eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos he, se, que conjuga con das, de tal manera que quedaría he, das, igual she, she, tenemos, igual se conjuga con das, it, igual se conjuga con das. Y tenemos que también tener en cuenta que aquí tenemos las tres formas de la tercera persona de los pronombres personales. He, she, it, ellos corresponden a la tercera persona afirmativa o presente simple correspondiente a la tercera persona. Y ellos se conjugan con el auxiliar verbal das. Aquí tenemos en relación a las oraciones afirmativas. En cuanto a las oraciones negativas, esta misma, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, simplemente a este das le ponemos el adverbio de negación. ¿Cuál es el adverbio de negación? El not. El not es un adverbio de negación. De tal manera que queda he does not, she does not, it does not. O de este o de estos dos, también podemos utilizar la contracción. ¿Qué es lo que pasa con la contracción? Simplemente se fusionan. Tanto el auxiliar verbal das con el adverbio de negación. Y se traduce o se transforman en dos en una sola, una sola, una sola pronunciación. De tal manera que quedaría he does not, she does not, it does not. Le da más fluidez al momento de escribir. Y en cuanto a las oraciones interrogativas, facilita, como se hace siempre con toda la estructura, tanto del pronombre como el verbo, simplemente este cambia de posición. Si nosotros vemos en función de las oraciones afirmativas, aquí las oraciones afirmativas tenemos primero, ¿qué? Tenemos primero el pronombre personal y luego tenemos el auxiliar verbal. Para hacer una pregunta, esto se invierte nada más. Y si nosotros vemos de las oraciones interrogativas, ¿qué es lo que pasa? El das pasa a ser primero y segundo pasa a ser el verbo. Luego estará un complemento y el signo de interrogación que es fundamental. El signo de interrogación solo va al final cuando hacemos las interrogaciones o las preguntas seguidas. De tal manera que queda dos he, das she, das it. Ahí quedan las estructuras, cómo se transforman a interrogantes. Todavía sabemos, en este caso, cómo son las oraciones afirmativas, con la tercera persona que es das, oraciones afirmativas. Oraciones negativas, con el adverbio de negación. Y cómo se ubica tanto el verbo como el pronombre en las oraciones interrogativas. En relación a la tercera regla, el verbo to be es el verbo irregular más usado en inglés. Por lo que es recomendable que ustedes deben estudiar y aprender todas sus formas de conjugación. No es un verbo to be, no es un verbo regular. Tiene sus cambios, tiene sus alteraciones. Por ende, nosotros los vamos a ver aquí. Igual tenemos aquí, como les había dicho, tenemos el pronombre y tenemos el verbo to be, que traducido al español significa este verbo ser o estar. Tenemos los pronombres por sí solos. Tenemos aquí I, you, he, she, it, we. Obviamente aquí se repite otra vez you también para el plural. Y tenemos they, se queda sobreentendido, por eso no se le repite. I se traduce al español como yo. You se traduce como tú. Aquí tenemos el I, es la primera persona de la conjugación. You es la segunda persona de la conjugación. Mientras que la tercera persona tiene tres formas. Tiene el he, tiene el she y tiene el it. She para el hombre, sexo masculino, cuando hablamos de una oración con alguien del sexo masculino. She, por el contrario, cuando hablamos con el sexo femenino. Estamos en una oración, pero estamos hablando con una mujer. It, directamente para cosas y animales. We, en este caso, es la primera persona del plural. Y significa nosotros. Tenemos you, es la segunda persona. Y they, es la tercera persona. Esas son las estructuras de los pronombres personales. Ahora, con el verbo to be. El verbo to be tiene tres auxiliares verbales. Que es am, are, is. Y estos tres se traducen al español como ser o está. De tal manera que si yo digo I am, digo yo soy, yo estoy. You are. Tú eres. Tú estás. He is. Él es. Él está. She is. Él ya es. Él ya está. It is. Esto es. Esto está. We are. Nosotros somos. Nosotros estamos. Cuando aquí se encuentra el you are, significa ustedes son. Ustedes están. Y they are. Él yo son. Él yo está. De esa manera queda estructurado. La conjugación de la forma afirmativa, las afirmaciones del verbo to be. Es el presente simple prácticamente. El presente simple tiene tres formas o tiene tres auxiliares verbales. El am, el are y el is. Y esos tres significan ser o está. Vamos a ver en cuestión de las oraciones negativas, como si ya se los ha dicho anteriormente, tienen que estar simplemente acopladas al verbo, aparte del verbo, se les acopla el adverbio de negación. En este caso, el no. Y de tal manera, si aquí, como su nombre lo dice, yo estoy afirmando con el no, en cambio yo estoy negando. Digo, I am not. Yo no soy. Yo no estoy. You are not. Tú no eres. Tú no estás. He is not. Él no es. Él no está. She is not. Él ya no es. Él ya no está. It is not. Esto no es. Esto no está. We are not. Nosotros no somos. Nosotros no estamos. Y they are not. Ellos no son. Ellos no están. De esa manera se traducen estas actividades en función del verbo to be. Y en cuanto a las oraciones interrogativas, las questions, vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el auxiliar verbal. Pasa a ser primero. Eso quiere decir am, are, is. Pasan a ser primeros. Y luego pasa a ser el sujeto. Tienen que tener la oración en complemento para que tenga sentido completo. Y obviamente el signo de interrogación solamente al final. De tal manera que queda am I, are you, is he, is she, is it, are we, y are they. De esa manera quedan estructurados cuando nosotros queremos hacer una pregunta. Cuando nosotros queremos preguntar dentro de la oración algo, nosotros ya saben qué es lo que tienen que hacer. Simplemente, y esto se va a aplicar en toda oración que sea interrogativa. Sea con el auxiliar verbal, en presente, en pasado, en futuro, con los verbos modales, con los que ustedes vayan a hacer una pregunta. Ahí siempre los verbos van a estar primeros y en segundo puesto va a estar los pronombres personales o el sujeto. Siempre va a estar de esa manera. Y justo tenemos acá. A continuación, tenemos la regla cuatro para usar el presente simple con los modal verbs, con los verbos modales. Tanto can, must y may. Debes tener en cuenta que existen dos excepciones. Y de hecho aquí vamos a ver tanto la forma incorrecta como la forma correcta de su utilización. La forma incorrecta, por ejemplo, tenemos your dog can, play, indice, pays, plays. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estos verbos modales por ningún motivo pueden pluralizarse. Los verbos modales no se pluralizan. Por tanto, no aplican las reglas que nosotros hemos visto anteriormente en cuanto a la transformación de la tercera persona de los diferentes verbos. Los modal verbs no se transforman en tercera persona. Por lo tanto, esa S después de can no es lo correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta oración correcta? Por ejemplo, dice your dog can play in this place. Ahí está correcta la oración. El verbo modal no se transformó en tercera persona. Por ejemplo, aquí tenemos el siguiente he must. Tenemos una S al final. Be back by Thursday. Eso es incorrecto porque esa S al final de must como verbo modal, esa no va. Definitivamente esa no va. Y lo correcto sería he must prácticamente sin la S. Be back by Thursday. Entonces, ahí tenemos la transformación. La forma de escritura correcta. Tanto la forma incorrecta como la correcta. De acuerdo a las reglas gramaticales, ningún verbo modal puede transformarse a la tercera persona. Y tenemos la siguiente she may, she may, la S. No, incorrecto esa forma de escribir. She may pass the else test. ¿Cuál sería lo correcto? She may, she may. Es un verbo modal que por sí solo ya determina la tercera persona sin necesidad de alteraciones en su estructura gramatical. She may pass the else test. Ahí tenemos lo correcto. Esta oración es lo correcto. Al usar el present simple o el presente simple en oraciones de negación o interrogación, los veros modales jamás deben tener un auxiliar. Tanto el do o el das, cualquiera de ellos, jamás deben ser utilizados. Por ejemplo, aquí tenemos, Eso es cuando estamos hablando en negativo. Tenemos el adverbio no. Obviamente esto tiene que ir separado. Aquí se hizo un error de impresión. Obviamente se ha ido a unir. Ese tiene que estar separado. En el mismo sentido de las oraciones que hemos visto anteriormente. En interrogativo, ¿Qué es lo que pasa? Simplemente el verbo can, el verbo modal, pasa a ser primero el pronombre personal, en este caso you, pasa a ser segundo y el resto de la oración va completamente normal. Y el signo de interrogación al final. Obligatorio eso. En la misma oración, el siguiente dice, He must not be back by Tuesday. Aquí estoy negando. Igual tenemos un adverbio de negación. Entonces ya tenemos que seguir identificando. He must not be back by Tuesday. ¿Qué es lo que tengo en relación a la interrogación? El must, el verbo modal, el verbo modal, pasa a ser primero. Y luego el he, el pronombre personal, pasa a ser segundo. Must he be back by Tuesday. Estoy haciendo una pregunta. Igual sucede con la oración, la última que habíamos visto. She may not. Tenemos una negación. Tenemos el adverbio de negación. Por tanto, estoy negando esta actividad dentro de la oración. She may not paste the ELs test. Cuando yo quiero hacer una question, el may, como modal verb, pasa a ser primero. Como cualquier otro verbo. She, el pronombre personal, pasa a ser segundo. Y el resto de la oración va normal. Siempre. Obviamente no tienen que olvidarse del signo de interrogación que va hasta el final. De esa manera se transforman o se utilizan correctamente los verbos modales. Aquí tienen todas las reglas gramaticales en función de los verbos modales y también de los diferentes verbos. Cómo se van transformando, cómo se los va utilizando, cómo las reglas gramaticales nos permiten estructurarles dentro de la tercera persona para poder también utilizar en otros tiempos modales cada uno de estos verbos. En función de estas actividades, ustedes tienen las tareas correspondientes a esta semana. Así que les deseo suerte, un excelente inicio de semana y nos vemos en la siguiente hora.